Hola amigas de Bella al Instante, soy Andrés Hurtado, estilista de Salón 5 Peluquería. Hoy vamos a realizar un recogido griego para esta hermosa chica que se podría usar en un matrimonio, unos 15 años o una alfombra roja. Empezamos, el cabello tiene que estar totalmente limpio y un muy buen blower. Vamos a iniciar. Vamos a preparar el pelo con unas ondas muy ajustadas, muy apretadas, para moldear mejor el cabello. Vamos a utilizar una pinza mediana y empezamos. Sacamos pequeños bloques para que así podamos realizar mucho mejor el peinado. Podemos dividir el cabello con el dedo o con un peinado, como se sienta mucho más cómodo. Para hacer este tipo de onda, el refugio debería contar de 8 a 10, no pasarnos mucho para no maltratar el cabello. Como se ha visto ya. Vamos a realizar estas ondas en todo el cabello. En la parte de adelante realizamos ondas, pero con una pinza mucho más pequeña, ya les enseño cómo. Como les venía diciendo, ya terminamos las ondas de la parte inferior. En la parte superior realizamos unas ondas mucho más pequeñas, con la pinza pequeña, para moldear mejor el cabello. Bueno. Ñ. Mieras. Y ya está. Este tipo de peinados son de mucho volumen, por eso hacemos unas ondas muy pequeñas en la parte superior para que nos quede con harto volumen. Y necesitamos utilizar rellenos. En este caso vamos a utilizar una dona como relleno. Vamos a realizar una coleta con un cauchito para colocar la dona. Gracias. 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 Tenemos algunos cabellitos. Gracias. 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 Ajustamos la dona. Con horquilla. Con horquilla. Para que no se nos vaya a quedar en peinados. Muy bien ajustada. Con horquilla. 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 vamos realizando puliendo los lados para que nos quede un peinado muy romántico no dejando ver los ganchos vamos a envolver el cabello en la dona dándole una forma romántica muy importante cubrir muy bien la dona ya que es oscura y el cabello de la chica es bastante claro recuerden cubrir muy bien la dona que no se nos puede ver y ajustar muy bien los ganchos y el cabello de la chica y el cabello de la chica regresaremos la parte de adelante y ya que es el cabello de la chica que es el cabello de la chica y que es el cabello de la chica y que es el cabello de la chica Regresaremos la parte de adelante, ya terminamos con la muña, guardamos un poquito para generar mayor volumen. Baja hacia atrás por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos terminando la parte de adelante del peinado, dejando unos flequillos a la parte de afuera. Hay que ser muy delicados manejando el cabello para no lastimar a la clienta. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!